Si es Spugni, primer componente, son 2.122 para todo el departamento y de ahí 800 son para la ciudad de Marcos Juárez. ¿Para qué edad? Bueno, en este caso seguramente ya van a estar nominados de 30 años y en algunos casos menores de 30 años también, porque se detectó desde parte de la municipalidad que hay muchos jóvenes que todavía no se inscribieron en el CIDI y si no está inscripto y llegan las dosis, avanza rápidamente sobre la población. Cuéntame algo, ¿cuánta gente llevamos ya vacunada con una y dos dosis? Bueno, con el primer componente ya son más de 15.000. En este caso van a pasar y superar los 16.000 con las que están llegando del primer componente. Y bueno, la que más está faltando, esto es... ¿Segundo componente? Claro, es notorio lo que está pasando en todo el país, pasa en la provincia y también replica en Marcos Juárez, que es el segundo componente del Sputnik. ¿Cuántos tendríamos en total el segundo componente entre Chinovac? Hay varias más que están dando. Están alrededor de 2.000 dosis, pero no tengo la precisión. Perfecto. Pero por lo pronto tenemos mucha gente ya vacunada. Doctora, con esta cantidad de gente que está vacunada, ¿consideramos en qué condiciones estamos de salud? Bueno, a juzgar por la evidencia que tenemos de los reportes diarios, el número total de casos diagnosticados positivos ha venido en descenso. Nosotros atribuimos claramente esta situación al comportamiento beneficioso que ha tenido la vacuna con la población, con lo cual se ha visto también disminuida la cantidad de camas ocupadas tanto en la parte pública como en la parte privada. Hemos descenido muchísimo. ¿Cómo estamos en terapia intensiva con casos de COVID? Nuestra terapia intensiva en este momento está funcionando al 90%, en realidad con la ocupación de camas. Esto va bien de la mano con lo que hemos hablado en otras oportunidades acerca de que el paciente que ingresa en terapia intensiva generalmente tiene un tiempo de permanencia en la misma lo suficientemente prolongado como para que se obstaculice la entrada a otros pacientes hasta que ese paciente esté recuperado. Pero bueno, los pacientes que tenemos en estos momentos con diagnóstico de COVID positivo en unidad de terapia son aproximadamente el 30% y el resto son pacientes que no son patologías COVID. O sea, lo normal que tendría que estar en terapia. Sí, en realidad sería normal que no hubiese ningún paciente por COVID en la terapia de cuidados intensivos. Pero bueno, en estos momentos tenemos algunos aquí que ya están hace un tiempo bastante prolongado. ¿Qué recomendaciones para la ciudadanía? ¿Qué hay que hacer? ¿Tenemos que aplicarnos la vacuna, licenciado? Bueno, claramente nosotros estamos haciendo un estudio dentro del hospital que pide la provincia donde se cruzan datos de los que están vacunados y los que requerían internación. Obviamente después va a estar toda la provincia visualizando estos resultados. Pero en el primer análisis que hicimos nosotros solamente uno de toda esta segunda ola que estaba vacunado requirió internación. Así que obviamente que la solución a esta pandemia es la vacuna. Tenemos que empezar a aprender a ir a buscar la vacuna como sea. Sí, el mensaje que también ayer lo estaba dando la municipalidad es que los menores de 40 que creían que iban a ser vacunados recién en septiembre y octubre y por ahí no tienen la misma respuesta con respecto a los mayores de 60, por ejemplo, o entre los 40 y 60 de preocuparse por la enfermedad que se anoten en el ENSIDI porque se registró que casi la mitad todavía no estaban registrados. Por eso van llegando dosis y avanza mucho sobre edades jóvenes pero porque la franja entre 20 y 40 años hay la mitad que están anotados. Así que la sugerencia es eso, que las personas entre 18 y 40 años que son vacunables que se registren en el ENSIDI y así a medida que van llegando las vacunas pueden ser justamente inmunizados. Es lo más importante. Sí, sí. Como te dije recién, a no existir el medicamento o el tratamiento la vacuna es la única solución. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Sí, totalmente. Es importante que continuemos al menos por este tiempo continuando con todo lo que es el aislamiento domiciliario en la medida de las posibilidades que cada uno pueda, el distanciamiento social, el lavado de manos, la permanencia en lugares abiertos. Es importante que con todo eso se continúe para que podamos disminuir aún más los casos y así poder volver a la normalidad lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!